Un daño a la hacienda pública. ¿Ya tienes estimado el daño directo? Tenemos estimado el daño. ¿De cuánto es más o menos, señor presidente? En su momento vamos a informar porque queremos hablar con las empresas primero. Una por una. Al mismo tiempo he dado la instrucción de que se empiecen a elaborar las denuncias correspondientes. Ese es el fondo del asunto. Entonces, lo he dicho muchas veces, nosotros no somos cómplices, no vamos a encubrir actos de corrupción. Aquí el presidente.